Gracias amigos, evento estelar impresionante para esta noche, también un momento emocionante para mí al lado de Apolo Cruz. Apolo, estuviste en derogación de SmackDown, desafortunadamente perdiste frente a Andrade. ¿Qué podemos esperar de ti esta noche en tu combate contra Ángel? Bueno, voy a decirte esto, esta noche Ángel Garza... ¡Oh, wait! ¡Oh, qué! ¡Son Ángel Humberto! ¡Ángel Humberto! ¡Ay, Dios mío! Yo creo que hoy renuncia a Nick Aldi, ¿sabes? Hoy renuncia. Y por esto, precisamente, es lo que preocupa que Cody Rhodes... ¡Y el combate! ¡El combate! ¡El combate! ¡El tiene un combate! Bueno, se supone, pero... ¿Y entonces? ¿Se queda corto sin un combate esta noche?